Novena a Nuestra Señora del Carmen Día 3, Julio 9 La Bienaventurada Virgen María, la Virgen de Cana Acto de Contrisión Dios mío y Señor mío, postrado delante de tu majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro. Confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y te pido me concedas benignamente el perdón. Me pesa, Dios mío, de haberte ofendido, por ser tú quien eres. Propongo firmemente, ayudado con tu divina gracia, nunca más pecar. Apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname, Señor, para que con el alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre tuya y Señora mía, y alcance de su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria tuya, y provecho de mi alma. Amén. Oración inicial Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salutación. Virgen del Carmen, queremos a lo largo de estas jornadas, andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Señor, ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo, te contemplemos como Virgen orante, que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual, que acompaña el desarrollo de nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Amén. Reflexión para el día tercero Momento evangélico Escribe San Lucas Había una boda en Cana de Galilea, y la Madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó vino, y la Madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Haced lo que él os diga. En Galilea, Jesús comenzó sus signos. De este texto, podemos sacar cinco enseñanzas. Primera, María aparece en esta escena evangélica, ayudando a unos recién casados, que durante el banquete nupcial están al borde del ridículo por la falta de vino. Segundo, María acude discretamente a Jesús, pidiéndole remedio, aún a costa de un milagro, y consigue de Cristo el signo, después de una aparente negativa. El gesto de María nos habla de un corazón rebosante de amor fraterno. Ha sido la caridad, hecha delicadeza, la que ha puesto en labios de la Madre la súplica que desata la omnipotencia del Hijo. Tercero, parece impertinente recordar que el amor fraterno es el mandamiento nuevo de Cristo, pero hay que repetirlo con oportunidad o sin ella, pues a menudo olvidamos en la práctica lo que hemos de saber en teoría. Cristo había dado pruebas incontrastables de amor a los hombres con su encarnación, con su vida, con su mensaje, con su pasión y muerte, y tenía derecho a exigirnos a los hombres el amor de los unos para con los otros. Así nos lo mandó reiteradamente en su testamento. Cuarto, los cristianos hemos de ir superando nuestro egoísmo para llegar a la sublime meta de la caridad fraterna, un amor que ha de estar entretejido, como el de María, de comprensión, delicadeza y servicio. Quinto, se ha llamado al escapulario signo de hermandad. Vivamos pues lo que el vestido de María simboliza, que cuando llevamos la vestidura del carmelita, tengamos una sola alma y un solo corazón. Invocaciones Rosa del Carmelo Perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del Mar Conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del Cielo Que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Madre del Dios del Carmelo Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios. Título es este que Dios le dio a su heredado anhelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Por ello vos honras tantas, Señora, al Carmelo hicisteis, que viviendo les asististeis mil veces con vuestras plantas. Con vuestras palabras santas, doblaste tu antiguo celo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron de Elías los seguidores, y en la iglesia coaductores de los apóstoles fueron. Del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. A San Simón general el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis de hijos como señal. Contra el incendio infernal es defensivo consuelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Que bien viviere y muriere con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio saldrá presto si allá fuere. Por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni acero del que reciba quebranto. Puede, aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores que hacen vuestro monte cielo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor mostró su gloria sin velo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Plegaria universal. Elevemos nuestra oración al Dios amor en manos de María, la Madre del amor hermoso, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, nuestros hermanos, diciendo con fe, que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Para que la iglesia se alce en el mundo de hoy como signo radiante de amor de Dios y a los hombres con su predicación y con sus obras. Que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Para que todos los gobernantes de las naciones trabajen sin descanso por la implantación de una paz estable entre los pueblos. Que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Para que todos los cristianos, unidos siempre en la caridad, busquen la verdad por el camino del diálogo. Que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Para que cuantos se han consagrado al apostolado de la caridad en la vida religiosa, no desmayen en su entrega a los demás. Que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Para que todos los hijos de María aprendamos de nuestra Madre a pensar en las necesidades del hermano, como hizo en las bodas de Caná de Galilea. Que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Para que nuestros difuntos entren a formar parte de la Gran Familia de los Bienaventurados. Que interceda por nosotros la Reina del Carmelo. Oración del Señor Oración final Te suplicamos Señor, que nos asista con su intercesión poderosa, la Santísima Virgen María y Reina del Carmelo. Para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte en la perfección que es Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre de Dios del Carmelo Madre de Dios del Carmelo Gracias por ver el video.